Mi nombre es Nadia Sepúlveda, circunscripción 1, Jalisco, candidatura del exterior. Los temas que a mí me interesa impulsar definitivamente es la agenda migrante. Junto con mis compañeros ya estamos trabajando varios temas, pero los más importantes será la reforma electoral, la reforma consular y candidatos en retorno a México. La verdad es que lo que queremos es mejorar todas las condiciones de los consulados y buscar que todos los mexicanos en el exterior en las próximas votaciones tengan la oportunidad de votar, ya que esta no la tuvieron y que sean parte de todos los programas sociales de nuestro país.